¿Cómo hago para hacer? Ay, no la alcanza. No se alcanza a ver. Ah, acá derecho. Ahí está para la columna. De este lado. Ay, no se ve. ¿Dónde? Bueno, cualquier cosita avísame. Esa es la misma que venga aquí. Sí, ahí está el móvil, ahí pasó el móvil. Ahí lo vio, ahí lo vio, porque paró justo ahí. Paró un móvil. Noahah, claro. Y eso al link. Rio de Janeiro tiene seis meses. Y ahora, que afuera el móvil, la aura mucho más grande, le hemosathлушario, porque los procesos son algunos. Cuatro increíbles nosotros vamos a tener que ser un prototypes, en el caso está pasando. Antes ya캍e. Gracias.